Contentos de haber podido concretar lo que hemos firmado con la Intendenta hace pocos días atrás, un convenio, una acción en toda la temática ambiental, que implica la capacitación a docentes de escuelas primarias y la puesta en marcha del plan BIO, que es la recuperación de aceites vegetales usados, el aceite comestible para ser transformado en biocombustible. Y esto para nosotros es muy importante, ¿por qué tiene que ver con un lugar como este? Porque es el taller el que va a recibir el aceite usado para poder ser después receptor de dinero que va a venir por la entrega de ese aceite usado para que se reutilice como biodiesel. Estamos siendo partícipes del cuidado del medio ambiente, somos protagonistas. Hemos estado con la Intendenta hoy a la mañana temprano en la apertura de los cursos de capacitación a los docentes y ahora estamos recorriendo el taller protegido municipal y acá al hogar de ancianos. Así que esperamos que tanto los vecinos de aquí de Luján como los comercios gastronómicos se adhieran a esta iniciativa y podamos lograr que este plan aquí en Luján sea un éxito.